Hola, amigos de TechCetera. Hoy tenemos un invitado muy especial de AWS. Él se va a presentar, nos va a contar qué hace la compañía y también de qué se trata precisamente este acuerdo de entendimiento que se firmó con el gobierno colombiano. Adelante, Juan Pablo. Hola, Felipe. Muchas buenas tardes para ti y buenas tardes para todas las personas que asisten en TechCetera. Hola, mi nombre es Juan Pablo Rincón. Yo soy el líder del sector público para el Norte de América Latina en AWS. Como bien lo dices, hoy estamos firmando un memorando de entendimiento con la presidencia de la República en varios pilares. Esos pilares son temas de ciberseguridad, que es el principal. Esto acompaña la entrega de algo que ya hicimos en abril de este año, de una guía práctica para temas de cómo manejar la ciberseguridad en el sector público. Esto lo hicimos también con la misma oficina de la presidencia de la República, como te comento, en abril. Y hoy hace parte de este memorando de entendimiento. Es el primer pilar, ciberseguridad. El segundo es todo el tema de transformación digital, cómo apoyamos y cómo desde Amazon Web Services podemos traer buenas prácticas para apoyar el sector público y el sector privado en temas de transformación digital. El tercero es temas de educación. Estamos aportando desde Amazon con el tema de cerrar la brecha de talento en los países. Te comparto una estadística muy importante alrededor de esto. Por ejemplo, hoy en América Latina, según Page Group, de cada 100 vacantes que se abren en temas de tecnologías de información y comunicación, en nuevas tecnologías como nubes, ciberseguridad, de cada 100 posiciones, 48% de ellas queda vacante. ¿Por qué? Porque no hay suficiente talento. Por eso tenemos un compromiso a largo plazo en el mundo de educar a 29 millones de personas para el 2025. Lo alcanzamos antes de tiempo. Este año, en 2024, alcanzamos y superamos la meta. Vamos en 30 millones de personas. Que traigo a América Latina y a Colombia es más de un millón de personas en América Latina y más de 300 mil personas en Colombia. Juan, déjeme hacerle una pregunta ahí. O sea, me encanta saber que ustedes están detrás de algo tan crítico, tan importante como la ciberseguridad. En algunos campos del país, ¿sí? Porque cuando uno habla con las casas de seguridad, Kaspersky, ESET y demás, hay una gran preocupación por la inteligencia artificial. Entonces, ¿podemos tener algo de paz mental sabiendo que AWS nos va a ayudar a capacitarnos y, por así decirlo, a protegernos? Claro que sí. Parte de todo esto es precisamente el tema de entendimiento de cómo funciona la nube. Y, sobre todo, el tema de buenas prácticas. Estar entrenado es muy importante a la hora de hacerlo. Nosotros creemos que la transformación digital va mucho más allá que solamente un tema de tecnología. Tecnología es el medio, pero al final es un cambio cultural, organizacional, de tener los procesos adecuados. Y déjame ponerte esto en un ejemplo, Felipe. Cuando nosotros tenemos la seguridad como la prioridad número uno en la nube de AWS, lo acompañamos de dos cosas. Uno, obviamente la parte tecnológica. Tenemos más de 300 servicios de seguridad y 143 certificaciones de industria en temas de seguridad. Pero tenemos algo que llamamos el modelo de responsabilidad compartida, donde siempre le enseñamos a nuestros clientes que, mira, yo soy responsable de la seguridad de la nube, de la infraestructura, de los servicios. Pero tú tienes una responsabilidad y es de lo que pones en la nube. Tienes que tener buenas prácticas, buenas políticas de manejo de pasos, de encriptación, de no compartir la información. Es un tema cultural que debe ir acompañado de todo esto. Nosotros los apoyamos, los acompañamos, pero es responsabilidad de los clientes hacerlo, ¿sí? Ahí también, precisamente uno de los mitos de la nube es, bueno, ¿cómo AWS me asegura que no va a tener acceso a mis datos? Por las mismas razones, porque el dueño de los datos eres tú, ¿sí? Y porque si tú lo encriptas, pues yo no voy a tener absolutamente ninguna forma de hacerlo. Y tocaste un punto muy importante dentro de eso de la seguridad, Felipe, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial definitivamente está, y uno de los temas más importantes de la inteligencia artificial, responsable. ¿Cómo somos responsables con el manejo de la inteligencia artificial? Ahí es muy importante saber que cuando hacemos todo el tema de, tú sabes que en la inteligencia artificial hablamos de algo que son los modelos fundacionales, que son cómo entreno a los sistemas para poder tomar decisiones. En los modelos fundacionales nosotros garantizamos a nuestros clientes que toda la información que usan con los sistemas de inteligencia artificial de AWS, AWS no está generando ninguna copia y no usa esa información para entrenar los modelos. Es por eso que nuestro sistema y nuestra propuesta es, usa el modelo fundacional que tú quieras, no tiene que ser necesariamente el de AWS, no te cases con uno, hay diferentes en el mercado, usa el que más te convenga para tu tipo de cargas y sobre eso trabajas. Juan, una pregunta supremamente importante es, ¿cómo estamos? Porque digamos que súper chévere que se haya firmado el acuerdo y demás, pero pues como dicen por ahí, hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que ya han sido hackeadas y las que no, y cuando hablamos de algo más grande que una empresa, que es un estado, pues es difícil. Es decir, me imagino que ustedes tienen planeados ejercicios tipo tabletop y demás precisamente para validar cómo estamos y qué hacer en una situación así. Cuéntenos un poco al respecto porque este panorama para muchos puede ser totalmente desconocido. Sí, mira, te voy a compartir unas estadísticas primero. En Colombia, según un análisis que hizo Cisco Systems en el año 2023, se presentaron más de 29 mil ataques a entidades en Colombia, pero te lo pongamos en proporción. Y para este año 2024 se ha aumentado un 27% en el tema de ataques cibernéticos en Colombia. ¿Cuál es el problema? Y tú lo escribes muy bien y entendamos la situación. De eso, solamente menos del 50% de las entidades están preparadas de verdad para poder responder a esos ataques. Lo que termina concluyendo en que el 8% de las entidades terminan pagando por el secuestro de la información. Entonces, ¿qué hacemos para precisamente educar alrededor de esto? Nosotros tenemos un ejercicio que se llama el Tabletop Exercise, que es el TTX, donde enseñamos a entidades del sector público cómo responder ante posibles ataques cibernéticos. Muy enfocado en temas de ransomware, pero también vemos temas de malware, de phishing. ¿Por qué? Pues porque, y te comparto otra estadística, el año pasado en Colombia, la mayor cantidad de ataques fueron de malware, seguido por phishing y muy cercano a ransomware. Entonces, trabajamos estos tres diferentes elementos y vectores de seguridad en los Tabletop Exercise, donde les enseñamos cómo reaccionar, cómo mitigar, cómo protegerse, y cómo recuperar la información en caso de ser necesario. Genial, genial. Me parece fantástico y me imagino que además el panorama de cero confianza es algo que ustedes le están enseñando porque, tal como usted decía, la tecnología es simplemente una herramienta, pero, como dicen muchos de los expertos, el mayor agujero de seguridad está entre el asiento y el teclado. Así es. Efectivamente, hay una estadística que muestra que el 50% de los ataques comienzan por una falla humana, ¿sí? Ese password que dejaste por ahí que alguien vio, ese tema de que hiciste clic sobre algo que no debías hacer clic, y todo empieza por ahí. Es por eso que nosotros, dentro de esta guía de ciberseguridad, adoptamos el modelo NIST, ¿sí?, de Estados Unidos, que es un referente a nivel mundial en temas de cómo hacer manejo de temas de ciberseguridad, que tiene cinco pilares, perdón. Identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Me explico. Todos igual de importantes. Identificar una entidad del sector público, que es lo que estamos hablando hoy, pero aplica para el sector privado, debe poder identificar cuáles son esos posibles vectores de ataque a los que yo voy a estar expuesto, ¿sí? Entonces, mira, voy a tener malware, voy a tener temas de phishing, voy a tener temas de posibles fallas porque no tengo unas nuevas políticas de seguridad, etc. Luego, un pilar de proteger. ¿Cómo voy a proteger esa información? Yo ya identifiqué mis vectores de posibles ataques. ¿Cómo me voy a proteger entre eso? ¿Cuáles son los partners, los aliados con los que voy a ser? ¿Y cuáles son los procesos dentro de la entidad que voy a seguir? Luego, detectar. ¿Cómo voy a hacer para detectar de manera proactiva, no reactiva, cuando estos temas estén pasando? Hay diferentes herramientas, como creo políticas para poderlo hacer. ¿Cómo voy a responder a ese ataque? Y luego, muy importante, ¿cómo lo voy a recuperar? Porque en algunos casos también es importante tener una política de recuperación. Felipe, muchos de los problemas que pasaron en el día es porque, listo, pasó el ataque, fui a ver y mi último backup es de hace dos años. No me sirve de nada. ¿Estás haciendo políticas continuamente para poder recuperar tu información y que tengas actualizado todo cuando lo necesites? Indudablemente, el antes, durante y después es muy importante. Pero entonces, Juan Pablo, este acuerdo que se firmó y que, por así decirlo, va a estar en curso, ¿por cuánto tiempo es? ¿Qué alcance vamos a tener? ¿Ya es una cosa que nos va a dar paz mental? ¿O tenemos que esperar todavía para ver esos resultados? Porque a nivel mundial se está viendo que el cibercrimen indudablemente es todo un negocio, ¿no? Entonces, ransomware como servicio, exploits como servicio, phishing como servicio. Entonces, pues, esto para los que entienden del tema genera mucha preocupación. ¿Qué alcance tiene este acuerdo? Mira, bueno, primero creo que se están haciendo los pasos correctos para poder contar con todas las políticas que se necesitan en Colombia. Colombia es el tercer país de Sudamérica que más ataques de ransomware recibe. Y ante esta situación, pues, Colombia y el gobierno actual han fortalecido sus medidas de ciberseguridad a través, primero, de políticas, políticas que usan proteger la integridad del Estado, promover la confianza digital y reforzar todo lo que yo llamo reforzar las defensas contra los ciberataques, ¿sí? A medida que avanza todo el tema de transformación digital en el país, el cumplimiento de estos estándares de ciberseguridad es crucial. Tanto para las organizaciones del sector público como del lado comercial. Yo veo que estamos en el camino correcto. Estas alianzas que se están haciendo público-privadas, como es el caso de hoy, es el camino correcto para poder tener unas medidas y unas buenas prácticas en casos de ciberseguridad. Este es un tema en el que hay que estar netamente actualizado siempre, Felipe. Lo que hagamos hoy no necesariamente significa que en un mes va a ser lo mismo que va a servir. Es un tema de nunca acabar. Esto es precisamente eso, tener acceso a las mejores prácticas que un líder en el mercado de ciberseguridad, como lo es Amazon Web Services, puede disponer para trabajar con los gobiernos de, no solo de Colombia, sino del mundo. Recordar que nosotros también tenemos una red de partners con los que trabajamos. Los grandes proveedores de ciberseguridad en el mundo, compañías de software, están disponibles a través del Marketplace de Amazon Web Services. Entonces, acá lo que estamos creando es un ecosistema para poder apoyar al gobierno en diferentes temas como la ciberseguridad. Me encanta, me encanta y seguramente va a ayudar a que muchos duerman tranquilos. Esto es a un año o dos años. ¿Cuál es la temporalidad de este acuerdo? ¿O es por siempre? No, mira, estos memorandos de entendimiento se firman por la vigencia del gobierno actual, ¿sí? Obviamente pueden tener adiciones, pueden tener modificaciones, pueden tener diferentes cambios mientras son vigentes. Hoy lo estamos firmando y la idea es que sea una tarea continua de cómo lo vamos actualizando. Buenísimo. Y solo por curiosidad, ¿cómo le ha ido a los otros países que ya han firmado esto? Mira, los resultados generalmente se miden desde diferentes puntos de vista. Lo más importante es ver el impacto al ciudadano, ¿sí? Nosotros en el sector público trabajamos por y para el ciudadano. ¿Cómo hacer que el ciudadano tenga acceso a mejores servicios? ¿Cómo hacer que el ciudadano tenga acceso a diferentes herramientas para poder mejorar su calidad de vida? Ese es el impacto. La ciberseguridad por sí es una medida en la que yo soy, básicamente debería estar para protegernos. Pero no es el de, el fin. Es un medio, lo definiría yo. No es el fin. El fin es el ciudadano y cómo lo hacemos. Entonces casos tenemos hoy en todo el mundo. La nube es un habilitador de innovación. Es con lo que yo quiero que de pronto te quedes en este punto. Es, la nube debe ser segura. Punto. ¿Sí? Y una vez que es segura, cómo habilito innovación de cara al ciudadano. Es eso lo que buscamos en el sector público. Y por eso tenemos muchos casos de éxito en Colombia y en el mundo donde estamos demostrando que con nube se puede hacer innovación, se puede trabajar en inteligencia artificial. Y de pronto ahorita te comparto un par de casos de estos para que veas cómo se está trabajando. Perfecto, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Y ya creo que con esto nos queda mucho más claro qué es lo que se está firmando y qué es lo que viene en un futuro próximo. Muchas gracias. A ti, Felipe. Muchas gracias.